Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. La Universidad de León decidirá en 15 días la sanción para los estudiantes de la fiesta en el Colegio Mayor San Isidoro. La Vicerrectora de Estudiantes asegura que la celebración no causó ningún brote de COVID-19, sino que los dos casos positivos detectados eran contagios anteriores. El Servicio de Inspección de la Universidad de León está elaborando el expediente informativo sobre la fiesta celebrada por 39 estudiantes en el Colegio Mayor San Isidoro el pasado 16 de octubre y será en 15 días cuando se evalúen las sanciones a aplicar. Así lo ha explicado la Vicerrectora de Estudiantes, Ana Isabel García, en un comunicado en el que ha señalado que para elaboración de dicho expediente ya se ha evaluado la denuncia que interpuso la policía local y se ha escuchado la versión de los alumnos, mientras que en este momento se está en el proceso de oír a los responsables del Colegio Mayor. Tras escuchar a todas las partes, el Servicio de Inspección efectuará un informe en el que se evaluarán las sanciones a tomar para los alumnos participantes en la fiesta. Sin querer disculpar la actitud de los residentes del Colegio Mayor San Isidoro que participaron en la fiesta, la Vicerrectora de Estudiantes expuso que la celebración no causó ningún brote y señaló que los PCR efectuados a los 39 estudiantes se detectaron dos positivos, pero cuando se estudió su caso se comprobó que la carga viral era tan baja que tenían que ser contagios anteriores a la celebración de la fiesta.